What's your name? What's your name? How old are you? Cuánto años tiene? Seis No, siete Y tu mamá cómo se llama? Kuswati Y tu papá? Harahap Ah Y tu madre se llama Kuswati ¿Qué más? ¿Cómo se llama Kuswati? Buro ají jo Ah, buro ají jo ¿Y aslan? Leonard Leonard qué? Harahap ¿Qué? Aslan Leonard Harahap 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 qué? ¿Cómo papá? Sí, como tú papá ¿no? Aslan Leonard Harahap ¿Cómo? ¿Adi? Sí ¿Nasio? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿Dóndeocí? Madrid ¿Tú papá? ¿Batac? ¿Tú mamá? ¿Jáuá ¿Jadí una asla? Nano-nano